Y vamos a comenzar con el horror que se vive en México, donde atraparon a una pareja acusada de matar a por lo menos 20 mujeres. Hasta los policías se quedaron en shock al descubrir en su poder varias cubetas repletas con restos humanos. Agustín Olaes está en la capital mexicana con todos los detalles de lo que sucedió, Agustín. Así es, Jessy. Los presuntos asesinos caminaban por esta calle empujando una carriola. En su interior, bolsas plásticas con los cuerpos que depositaban en este terreno baldío. Hay dos casas alrededor. Aún así, los vecinos nunca vieron o sospecharon nada. ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! Gritaban que se detenga el horror y la muerte, que haya justicia para las mujeres brutalmente asesinadas en el Estado de México. ¡Justicia! Salieron de las calles después de que Juan Carlos y Patricia fueron arrestados acusados de varios feminicidios. Cuando paseaban con una carriola de bebé por estas calles de Catepec. Pero descubrieron que no se trataba de un bebé lo que había en la carriola, sino de una bolsa negra de la cual se desprendía un olor fétido. La policía investigaba la desaparición desde abril de Arlet Samantha, de 23 años. Ella y su bebé rentaban un cuarto en la misma vecindad donde vivía la pareja. Fue de repente la desaparición. Había ido por sus niños, tenía tres chamaquitos, creo. La investigación reveló que citaban a las mujeres para venderles ropa en la casa ubicada a solo unos pasos donde luego tiraban los cuerpos descuartizados. No, pues con miedo. Don Atanasio piensa que la pareja aprovechaba la noche para deshacerse de sus víctimas. Yo pienso que lo hicieron de noche, porque para amanecer jueves yo tengo dos perros. Estuvieron ladrando por ahí de las doce y media a una. En el interior de la casa la policía encontró restos humanos en ocho cubetas y en un refrigerador. Ante el juez, Juan Carlos confesó que mató a 20 mujeres y que algunas también las violó. Después vendían sus pertenencias y hasta sus huesos. Pues ahora sí que estando las personas esas tan cerca y uno pasa todos los días, pues sí como que le da uno miedo. Además de que tiene uno hijas de la edad de las muchachas que se desaparecieron. Los exámenes psiquiátricos revelaron que la pareja sufre de trastornos mentales. Las autoridades informaron que la bebé de dos meses que la pareja de presuntos asesinos seriales vendió fue recuperada. Apenas una luz en medio de una auténtica pesadilla. Juan Carlos y Patricia fueron recluidos este fin de semana en el penal de Chiconautla, aquí en el Estado de México, donde permanecerán todo el proceso hasta que finalmente un juez les dicte sentencia. Gracias, Agustín. Y cabe mencionar que pese a las enfermedades mentales que tienen los acusados, los expertos determinaron que saben diferenciar perfectamente el bien y el mal, por lo que van a enfrentar un juicio normal. Así que estaremos pendientes del desarrollo de esta historia. Este es el momento en que el atacante agarra a la niña del cuello. De acuerdo con el reporte policial, intentó asfixiarla y secuestrarla. Imágenes de cámaras de seguridad muestran a la pequeña de ocho años.